Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 126. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Y los malos decían, el Señor ha hecho grandes obras por ellos. Qué hermosa palabra para nuestra alma. Qué bueno es levantarse para soñar con Dios. Los que sueñan con Dios tienen esperanza. La esperanza es soñar que Dios nos cumple todo lo que nos ha propuesto, todo lo que nos ha prometido. Todo lo que hemos soñado con Dios, Dios nos lo concede. Y esos sueños nos traerán risa y gritos de alegría. Y hasta los malvados, el infierno va a reconocer que tenemos un Dios que obra grandes prodigios en medio del pueblo que le ama. Con esta palabra, abrazo las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero. Alirio Calderón Chetuan. Por los difuntos de la familia Moreno Adrián y Ángel Adrián, bebé no nacido. Beatriz Consuelos y Fuentes de Pardo, nueve días. Marcos Garavito Barrera, diecisiete años. Campo Elías Franco, tres años. Marta Esperanza Forero Beltrán, en su natalicia. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Por los proyectos de Franci Yamile Gallego Montañez. Y te doy gracias por un año más de vida. De Aurora Agudelo, noventa y un años. Felicidades. En Manizales, Dios la bendiga. La Virgencita la proteja. José Ángel Lozano Leal, muchas felicidades. Emilia González, muchas felicidades. Nelly Patricia Muñoz Velasco, muchas felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía Hoy mi familia querida Nosotros le pedimos al Señor la gracia de una verdadera conversión En el Evangelio el Señor nos dice Que muchas veces nosotros juzgamos lo que le pasa a los demás Y no nos damos cuenta de que también necesitamos nosotros una verdadera conversión en nuestra vida Pidámosle a Diosito esa gracia Mientras oramos en esta Santa Misa Por las intenciones que ustedes han traído para nuestra celebración Por todas las benditas almas para que descansen en paz Por sus seres queridos para que encuentren fuerza, fortaleza en sus corazones Oramos por las familias, por los hogares, por nuestros jóvenes y niños Por los abuelitos, las abuelitas Señor bendice y protege nuestras familias Oramos por los enfermitos, por los que no tienen trabajo Oramos por las personas que están de viaje Oramos por los negocios, por los emprendimientos, por los proyectos de todos ustedes Y de una manera especial por todos los que hoy están cumpliendo años O están de aniversario matrimonial Que nuestro Señor los bendiga grandemente Sus intenciones las colocamos aquí sobre el altar del Señor Y ahora con mucha humildad pidámosle al Señor perdón Por nuestros pecados Y digamos juntos Yo pecador me confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Y que Dios todopoderoso y eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Oremos Dios todopoderoso y eterno Te pedimos entregarnos a ti con fidelidad Y servirte con sincero corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con atención mi familia querida La palabra del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los efecios Hermanos A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida de don de Cristo Por eso dice la escritura Subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres Él subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra Y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros Para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios Al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina En la trampa de los hombres Que con astucia conduce al error Sino que realizando la verdad en el amor Hagamos crecer todas las cosas hacia él Que es la cabeza Cristo del cual todo el cuerpo Bien ajustado y unidos A través de todo el complejo De junturas que lo nutren Actuando a la medida de cada parte Se procurará el crecimiento del cuerpo Para construcción de sí mismo en el amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron algunos delante de Jesús a contarle lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Y Jesús les contestó, ¿ustedes piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Si ustedes piensan que aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén, les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola, uno tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del banquete espiritual. El momento en que nosotros nos dejamos nutrir el alma, nutrir el corazón del mensaje que el Señor nos trae cada día. Sin lugar a dudas, cuando nosotros escuchamos este evangelio, nos podemos remontar en muchas ocasiones al tiempo de la cuaresma. Este es uno de los evangelios que escuchamos a veces en la cuaresma, en donde se nos invita a todos nosotros a la conversión. Sin lugar a dudas, como en la primera lectura que acabamos nosotros de escuchar del apóstol San Pablo a los Efesios, nosotros, dice el Señor, hemos sido dados, se nos han dado unas gracias para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Escuchamos en la primera lectura, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo y el Señor nos ha dado a todos como un lugar en ese cuerpo de la iglesia. A unos, dice la palabra de Dios, ha constituido apóstoles, a otros profetas, evangelizadores, pastores, maestros. Para todos nosotros hemos recibido unas bendiciones y unas gracias especiales para dar frutos, porque cuando uno no da frutos, entonces va a decirle al Señor, córtenlo y échenlo afuera. Pero como la parábola de hoy, el Señor nos dice a todos nosotros que el Señor tiene mucha paciencia, el Señor dice, dejémoslo otro tiempo a ver si finalmente da frutos. Voy a abonarlo, dijo el viñador, que en este caso le dice, Señor, déjala todavía este año, que yo la voy a cuidar, le voy a echar estiércol, le voy a echar agüita, a ver si produces frutos. Ese viñador, pues es nuestro Señor, que ha venido para plantar el reino de los cielos en medio de nosotros y para enseñarnos algo muy especial, que nosotros tenemos que dar frutos en la iglesia en la que nosotros estamos. Todos nosotros somos bautizados en la iglesia católica y como bautizados tenemos que dar frutos. El Señor quiere que los demos y uno de los frutos que nosotros tenemos que empezar a dar en nuestra vida espiritual es justamente los juicios que acabamos de escuchar al comienzo del evangelio, los tenemos que alejar y separar de nosotros para poder dar frutos buenos. Una de las cosas que si ustedes se dan cuenta, unas personas llegan a decirle a Jesús, mira Jesús, esos que murieron, que Pilato mató y unió la sangre con la de los animales para ofrecerles sacrificios a los dioses de ellos y Jesús le dice, ¿por qué me están contando esto? ¿qué es lo que tienen en su corazón? Para el pueblo de Israel siempre estaban juzgando, si a una persona le pasaba algo malo era porque Dios la castigaba y siempre estaban llevando todo lo que pasaba en la vida, los acontecimientos malos eran castigos de Dios y el Señor les está diciendo, no pueden ustedes estar juzgando de esa manera, Dios no es un Dios castigador, Dios no es un Dios que esté mirando todo el tiempo la maldad nuestra para ver cómo nos castiga, hay acontecimientos que son naturales, hay acontecimientos que pasan porque tienen que suceder, usted va caminando y se tropieza y se cae, no es porque Dios le castigó para que usted se tropezara y se cayera, ¿verdad? Cuando una persona asesina a otra, ¿quería Dios que una persona asesine a otra? Una persona que tiene voluntad y libertad hace esas cosas simplemente porque se deja llevar por la ambición, por la codicia, por la ira, por la rabia, entonces hay muchos acontecimientos en la vida que no tienen nada que ver con Dios, que son acontecimientos naturales y otros porque la voluntad y la libertad que Dios nos dio nos lleva a nosotros a ejercerlos, a hacerlos, por eso no todo lo que pasa en la vida es culpa de Dios, que Dios lo permite porque vivimos todos bajo el universo de Dios, sí, Dios permite todas las cosas porque Dios nunca va a violentar todo el orden del universo, el orden como Él hizo las cosas, si Dios nos creó a nosotros con voluntad y libertad y si una persona toma la decisión de hacerle daño al otro, Dios no puede hacer así para detenerle la voluntad a esa persona la voluntad y la libertad que Dios nos ha dado es para hacer el bien, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer obrando correctamente, no para desear el mal o para hacerle el mal a los demás cuando estas personas, estos fariseos se le acercan a Jesús a contarles estas cosas, les está diciendo tenemos a un Dios que los está castigando, o sea, están haciendo algo malo y cuando hace algo malo Dios los castiga habrán momentos en que sí, efectivamente Dios pone pruebas en la vida del ser humano pero Dios no está castigando todo el tiempo, mirando a ver qué mal hacemos para ver cómo nos castiga no, eso lo hacemos nosotros, no Dios, pero el Señor si advierte algo dice, si ustedes no se arrepienten y si ustedes no se convierten pueden perecer de la misma manera con que ellos han perecido ¿por qué? porque hay acontecimientos que provienen del mal pero hay otras cosas que de alguna manera Dios las permite para una obra buena para cosas mucho mayores, para cosas sublimes aunque por un tiempo nosotros no podamos entender por qué llega una enfermedad por ejemplo, vamos a hablar de una persona buena que una persona que siempre ha hecho el bien una persona que tiene una familia que quiere, que cuida su hogar, que cuida sus hijos y le llegó una enfermedad puede ser que sea una persona muy buena pero puede ser que de pronto esa persona necesite de alguna manera esa enfermedad que le está llegando haga que otros de pronto que estén alejados de Dios o que no sean sensibles ante el dolor ajeno al llegarle a la familia empiecen a sentir caramba me habían contado que esa persona estaba enferma que esa persona tenía cáncer y a mí como que no me importaba pero como que ahora que me llegó a mí o que le llegó a mi familia como que verdaderamente no había sentido como ese deseo de llorar por esta persona o ir y decirle lo siento mucho o de tener un corazón sensible muchas veces, muchas cosas que nos pasan en la vida que no son buenas puede ser que Dios al final de eso esté buscando algo bueno que nos acerquemos el otro día estaba en la iglesia y estábamos celebrando la misa por todos los enfermitos por la salud de los enfermitos y yo decía de pronto ¿cuántos de ustedes antes de que no tuvieran esta enfermedad de pronto no venían a esta iglesia? de pronto no buscaban a Dios estaban todos metidos en las cosas del mundo y todo eso y Dios lo habían dejado de lado pero con una enfermedad que les llegó y que estaba la iglesia llena de enfermitos yo decía de pronto ¿cuántos de ustedes esa enfermedad hizo que ahora ustedes estén aquí buscando a Dios o de pronto su propia familia al ver una mamita enferma con un cáncer un papito enfermo de los pulmones de los riñones del hígado una leucemia ¿cierto? todas estas cosas como todo eso ha unido a la familia y se han acercado muchos a Dios entonces Dios de alguna manera permite muchas cosas negativas que puedan pasar en la vida mía y en la vida de las personas que yo amo para buscar un bien mayor yo siempre digo que analizando la palabra de Dios y desde el punto de vista de la palabra de Dios todo el mal que de alguna manera hay en el mundo y que fue metido por culpa de Satanás y que Satanás quiere que cuando una persona esté pasando por un momento difícil reniegue que critique que juzgue que alce su voz delante de Dios si es verdad que usted existe porque permite que mi mamá se me enfermó que yo me haya enfermado que el mal que quiere que pase eso Dios está cogiendo todo ese mal que fue metido en el mundo por Satanás y lo está transformando todo el mal toda enfermedad todo dolor todo problema es también para mi salvación no podemos juzgar que lo que le pasa a una persona sea porque la persona es culpable o no hay personas muy buenas que les pasan muchas cosas pero son justamente también para la salvación de esa alma de que le sirve a una persona ganar el mundo entero si llega a perder su alma de que nos sirve a nosotros tener salud bienestar si de pronto vamos a vivir alejados de Dios y de pronto no nos vamos a salvar por eso muchas veces Dios permite muchas de estas cosas negativas en la vida para nuestra salvación y para la salvación de todas las personas que están a nuestro alrededor los frutos que tenemos que dar entonces es uno pensar primero que todo lo malo que pasa en esta vida no es obra de Dios es lo primero que reconoce un alma que ya Dios empezó a hacer algo bueno en su corazón reconoce que el mal no proviene de Dios entonces le pasó esto algo malo a esta persona así es que esa persona se lo merecía porque como esa persona no estaba con Dios no Dios no actúa así si yo también la palabra de Dios lo hemos hablado y hemos dicho que el Señor dice en la palabra de Dios es un hombre necio o tonto el que no construye su casa sobre la roca cuando venga el viento se explomará todo se le caerá todo una persona que no construye su vida en Dios todo se le puede caer todo se le puede desplomar es cierto también pero es porque esa persona está construyendo su propia vida sin Dios no tiene nada que ver Dios ahí es una persona que construye con el mal cuando una persona pone un emprendimiento una persona coloca un negocio y nunca va a la iglesia nunca ora nunca se acerca a Dios no se confiesa no va a misa los domingos no comulga ¿quién le está construyendo ese negocio? lo está construyendo sobre las ruinas del mal el mal también puede ayudar por un tiempo porque el mal lo hace el mal se camufla muchas veces de bien y muchas veces construimos muchas cosas sin Dios y cuando no funciona cuando tenemos deudas cuando todo se cae entonces salimos corriendo a buscar a Dios y de alguna manera como les digo yo Dios permite esas cosas para que al final busquemos a Dios y Dios nos dé una mano en los momentos difíciles por los que estamos pasando entonces uno de los frutos de que nosotros ya empecemos de verdad a mirar que los frutos que Dios me ha dado en mi llamamiento en mi vocación y en la vocación que Dios te ha regalado a ti es saber y pensar que yo como miembro de la iglesia lo primero que tengo que entender es que las cosas malas no provienen de Dios y nunca más volver a juzgar a Dios ni a blasfemar de Dios ni a hablar en contra de Dios simplemente porque algo malo haya pasado en la vida o esté pasando en nuestra vida entonces es el primer fruto de la conversión otro fruto que produce la conversión es que el Señor nos dice van a llegar cosas malas en la vida cuando lleguen esas cosas malas sepan y entiendan que yo estaré con ustedes vengan a mí los que están cansados y agobiados carguen con su cruz y vengan pongan su hombro al lado mío su cabeza en mi hombro que yo los voy a ayudar que yo voy a caminar con ustedes cuando vengan los momentos difíciles el Señor camina con nosotros el Señor está de nuestro lado el Señor está ayudándonos para que no vayamos a perder nuestra fe para que no vayamos a claudicar ante las dificultades y los problemas de esta vida esos son los frutos que el Señor quiere primordialmente hoy a través de esta palabra que los tengamos nosotros muy en cuenta porque le pasan cosas malas a la gente buena ya lo sabemos entonces cuando algo malo te pase y tú piensas que eres una persona buena de pronto siendo una persona buena te va a servir para tu salvación y para la salvación de muchas otras personas que están cerca de ti a veces uno pareciera que el mundo es un poco injusto porque hay personas que hacen cosas muy malas y aparentemente todo les va bien eso nosotros no tenemos porque nosotros juzgarlo algún día ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios no nos toca a nosotros ni desearles el mal ni mirarlos nosotros de pronto con envidia o con codicia mire como les va de bien y nunca van a la iglesia y nunca hacen nada créanme todos los que construyen sin Dios están construyendo sobre el mal porque el mal también como les digo se disfraza de bien y por un tiempo se construye todo y todo se puede caer o por otro lado puede ser de que muchas veces empezamos con Dios y muchas veces terminamos sin Dios que pasa por ejemplo en un hogar en un matrimonio se casan vienen donde el sacerdote les da la bendición y nunca más vuelven a la iglesia se alejan completamente de Dios aquellos que empezaron con Dios pueden terminar completamente sin Dios en separaciones en cierto en abandonar el hogar en dejar el matrimonio porque es que esto no es solamente de construir con Dios y dejar a Dios de lado o de construirse un Dios porque tampoco nos va a servir esto es de constancia de perseverancia esto es de construir con Dios y permanecer con Dios siempre y eso es algo muy importante y no olvidarlo no se le olvide que todos los que empiezan a construir con Dios el demonio los va a querer atacar el demonio siempre va a querer atacarnos cuando el Señor dijo esto hoy cuando el Señor dijo ustedes piensan que aquellos que murieron de esta manera o fueron aplastados por la torre ustedes creen que eran más pecadores que los otros no, no es así ya el Señor les estaba diciendo a los apóstoles yo también voy a morir y va a haber el escándalo de la cruz porque el escándalo cuando el Señor se subió a la cruz como a alguien bueno le puede pasar algo malo y los apóstoles vieron que Jesús sanaba curaba hablaba bien perdonaba para ellos no podían entender que Jesús fuera a morir de esa manera les cambió la concepción el Señor y les dijo es que el mal que habita en este mundo nos va a atacar y no significa que seamos malos el mal nos odia y como el mal nos odia siempre va a querer destruir absolutamente todo la obra buena de Dios por eso cuando pases por un momento difícil o cuando otros pasen por un momento difícil no es un castigo de Dios las cosas de la vida y el mal de este mundo siempre van a querer acabar y destruir con todo mi recomendación hoy construyan con Dios construyan con el Señor nunca se alejen de Él y cuando te llegue la prueba persevera sigue adelante no te detengas no reniegues sigue tu camino que el Señor eventualmente te va a devolver todo aquello que tú estabas buscando o en esta vida o en la vida que viene no se les olvide lo que le pasó a Job era un hombre bueno y maravilloso el demonio lo atacó le quitó todo lo que tenía hasta el punto que toda la gente que estaba hostigando a Job lo hicieron renegar diciéndole ¿qué hiciste? ¿por qué te portaste mal? ¿quién sabe qué pecados tienes? ¿quién sabe qué hiciste escondidas? y Job llegó incluso a maldecir el día en que nació seguramente he hecho todo mal pensó Job y no era una prueba después de que Job reconoce y dice no, 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 no yo no me puedo seguir le digo a los amigos ¿por qué me atormentan tanto? déjenme en paz y empieza a lavar y a bendecir a Dios dice la palabra de Dios que el Señor le devolvió cien veces más el doble el triple de todo lo que Job tenía y volvió a ser un hombre supremamente rico y con todas las bendiciones por eso perseveremos no nos dejemos engañar las cosas malas que pasan muchas son naturales otras son por culpa de otras personas pero no son culpa de Dios no juzguemos severamente a los otros y pidamosle a Dios una conversión real y sincera en nuestro corazón que este tiempo sea un tiempo de conversión no de juicios no de señalamientos si a alguna persona le va bien pero es una persona que no hace las cosas como las tiene que hacer ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios tú sigue obrando bien tú sigue haciendo lo que tienes que hacer porque de que le sirve a una persona conquistar el mundo entero si su alma se puede llegar a perder que no sea que no demos los frutos que tengamos que dar y que el Señor diga cortenla y echenla fuera porque no sirve para nada el Señor vino para abonar nuestro corazón para que demos frutos para que no juzguemos para que no condenemos para que seamos buenos con todos pidamos al Señor esa gracia en esta santa eucaristía y que su amor y su misericordia nos bendiga y nos acompañe siempre amén amén y amén el Señor el Señor me ha invitado a su altar a comer el pan y el vino de su mesa celestial alzando nuestras manos con todo el corazón por aquel que con su vida mis pecados perdonó alzando nuestras manos con todo el corazón por aquel que con su vida mis pecados perdonó bendito sea bendito sea el Señor Dios del universo por este pan por este vino frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro lávame Señor de todos mis delitos límpiame Señor de todas mis culpas y de todos mis pecados orad queridos hermanos y queridas hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Señor ofrecerte estos dones con un corazón libre para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu Hijo porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa por eso con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de su gloria santo 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 hosana los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Señor bendito el que viene en el nombre en el nombre tuyo Señor y santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para todos nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos te damos gracias Señor y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos Señor el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que te bendecimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor a tus hijos aquí presentes en esta santa Eucaristía acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la Señor a su perfección por la caridad recuerda a nuestros hermanos Señor que ya partieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia que pedimos en esta santa Eucaristía Señor admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y San José su castísimo esposo los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y mi familia querida le pedimos a nuestro buen Dios que siga tocando nuestro corazón para que cada día nos convirtamos verdaderamente al Señor todo lo malo que pasa en esta vida no se les olvide uno de los principios de saber que ya tenemos a Dios en el corazón es que no culpamos a Dios por las cosas malas que pasan en esta vida y segundo todo lo bueno que nos pasa en esta vida también es la obra de Dios eso es reconocer que Dios actúa en nosotros por eso le pedimos al Señor la gracia de una verdadera conversión de entender que las cosas malas que pasan pasan porque tienen que pasar el demonio nos ataca el mal existe en este mundo por eso pidamosle a Diosito la gracia de una verdadera conversión de corazón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos Señor la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz de nuestro buen Dios esté con todos ustedes y con tu espíritu allá en sus casitas por favor ordencen un gran abrazo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado que quitas el pecado ten piedad ten piedad y danos la paz y danos la paz queridos hermanos y queridas hermanas aquí está Jesucristo nuestro Señor Él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor guarden nuestras almas para la vida eterna amén vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios vamos vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios alzan vuestras manos batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel alzan vuestras manos batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel ¡canta conmigo! vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios vamos a bendecir a Dios vamos a bendecir al Señor vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios abrid vuestra boca cantad para Él y decirle que solo Él es fiel ¡canta conmigo! abrid vuestra boca cantad para Él y decirle que solo Él es fiel oremos la participación frecuente en esta Eucaristía no sea provechosa Señor para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor amén queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús muchas gracias por acompañarnos en la celebración de la Santa Eucaristía que el Señor nos conceda la gracia de un arrepentimiento sincero de un cambio real en nuestros corazones gracias a todos por acompañarnos en la Eucaristía un saludo especial para el canal de TV Familia a los benefactores a los que trabajan en el canal a los televidentes gracias por dejarnos entrar en sus casitas cada día que el Señor los bendiga que el Señor los acompañe grandemente un saludo especial a todas las personas que miran la misa aquí por el canal de YouTube un abrazo muy grande también para todos ustedes suscríbanse a nuestro canal dándole clic a la campanita y ayúdenos a evangelizar enviándole el link a todas las personas que ustedes quieran escriban sus intenciones a los teléfonos que aparecen en pantalla y con mucho gusto nosotros estaremos orando aquí con todos ustedes acompañándolos orando por sus necesidades los que quieran las medallitas de San Benito el Señor de los Milagros la medalla milagrosa los rosarios escríbanos ahí a los teléfonos que aparecen en pantalla y con mucho gusto nosotros se los enviamos o los invitamos para que vengan a nuestro santuario a las 9 de la mañana todos los días la Santa Eucaristía están cordialmente invitados mi familia querida si Dios lo permite el próximo martes 29 de octubre estaremos nosotros celebrando las fiestas de los santos esta semana perdón me equivoqué el lunes 28 los santos San Simón y San Judas el viernes primero todos los santos y el sábado todos los fieles difuntos esta semana vamos a celebrar estos santos recuerden que el próximo viernes que es la fiesta de todos los santos se hace una misa por todos los vivos es la misa en que todos los santos oran por nosotros aquí en la tierra por eso oramos por salud oramos para que nos vaya bien por las familias por los hijos por los hogares por los emprendimientos y el 2 es la fiesta de todos los difuntos nosotros oramos por todos los que están en el cielo es una misa muy especial por los difuntos y vamos a prender una velita aquí por todos ellos ustedes tengan un veloncito en su casa llegará el momento en que les voy a decir enciendan el veloncito por sus seres queridos mientras oramos por todos ellos en esta Santa Eucaristía así que están todos invitados para que celebremos estas fiestas con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño celebremos la vida de los santos y celebremos la vida de los fieles difuntos mi familia querida del primero al 10 de diciembre estaremos en una hermosa peregrinación en México visitando la Virgen de Guadalupe y muchos otros lugares en México para que todos ustedes los que nos quieran acompañar se comuniquen con nosotros y ahí vamos a estar con ustedes acompañándolos en esta hermosa peregrinación yo voy a estar unos cuantos días así que los que quieran venir suscríbanse vamos a visitar Coayacán San Miguel Querétaro Puebla Taxco Acapulco así que vamos a hacer una linda peregrinación y ahora preparémonos ah perdón les quiero hacer una invitación más el próximo 7 de noviembre Anita Ana María va a tener un concierto muy lindo donde ella va a lanzar su próximo cuarto trabajo musical y la vamos a estar acompañando las personas que quieran venir a acompañar a Anita ojalá que lo podamos hacer yo sé que Anita que canta tan lindo y que va a estar aquí también que la voy a invitar en estos días para que nos acompañe para que ella también los invite que bonito que ella los invite también conmigo vamos a irla vamos a acompañar vamos a estar con ella y va a ser una velada muy linda de mucha va a ser una velada de oración y de música la vida comienza a las 7 de la mañana es aquí en el 7 de agosto así que si Dios quiere ahí después le seguiré dando más información nos preparamos para recibir la santa bendición el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre amén nuestra santa Eucaristía ha terminado con la compañía de la Virgencita nos podemos ir en paz demos gracias a Dios y no olviden que con mi hermano el Padre Chucho los queremos mucho pero mucho mucho y por favor sean amables sonrían y seamos felices así es hola Virgen María Ave María Ave María hola Virgen María Ave María Ave María reza el rosario todos los días porque a María le da alegría su corazón inmaculado es el refugio para el ser humano nuestra señora del carmelo madre y reina del carmelo nuestra señora del carmelo madre y reina del carmelo tú no necesitas permiso entra a tu casa mi vida es tu casa limpiala tomala sanala bendicela liberala llenala habítala haz tu morada en mi el amor no necesitas en mi no necesitas y